¡Milo! 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 ¿Qué? 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 Ya vamos a casa, se está haciendo de noche. Bueno, es de día, pero se está haciendo de noche. ¡No, no, no! Ya, Milo, vamos, ven. Milo, 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 oye. ¡Ah! ¿Por qué me pegas? ¿Por qué tú me pegaste recién? ¿No te acuerdas? En el video. ¡Ah, no! No me acuerdo, la verdad. ¡Claro que sí! Oye, Milo, Milo, ¿qué? Ya no quiero a Fernando, me pegó. ¡Ah, sí, es verdad! Pero, ¿sabes qué? Algunas mujeres, aunque les peguen, siguen igual. ¡Ya! ¡Tormando no es esa clase de mujer! ¡Tormando es una mujer luchona, fuerte, independiente! Sí, 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 claro. Ahora dicen eso y después están ahí atrás. ¡Ay, Fernando! ¡Yo sé qué vas a cambiar! ¡Yo sé qué vas a cambiar! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si me fijo en otro? ¡Te mato! ¿Por qué? ¿Y si es un amigo tuyo? ¡Eres una bebé! ¡No te puedes fijar en nadie! ¡No entiendes eso! ¡Pero soy mayor que tú! ¡Y tú te fijas en varias! ¡Me puse a ver! ¡Pero yo soy famoso! ¡No, no, no! ¡Me puse a ver tus videos! ¡Y en los comentarios me decían! ¡Bebé Milo se besa con varias! ¡Y yo! ¡Ah! ¡Eso no lo sabía! ¡No, yo no las beso! ¡Ellos me besan a mí porque soy famoso! ¡No, no, no, no! ¡Eso no me decían los amiguitos ahí en los comentarios! ¡No, no, no! ¿Qué dice ni una rata? ¿Y sabes qué más me decían? ¿Qué? Que ustedes tenían poderes... ¡User left your channel! ¡User left your channel! ¡No, no! ¡No creo! ¡Es que deberían apagar esos comentarios! ¡Eh! ¡De eso! ¡Sí! ¡De eso! ¡Sí! ¡Ya ven! ¡Vamos a la casa! ¡No, no! ¡No, no! ¡Corre, corre, corre! ¡Oye, por cierto! ¿Tienes comida? ¡No! Vale, esperemos entonces que Tim llegue con la comida porque siempre trae comida ¡Yo tengo mucha hambre! ¡Ya, yo también! Y mi papá no está en casa, de hecho, así que no tenemos comida para ahorita ¡Wilfredurio! ¿No está? ¡No está! ¡Papá! ¡No, no está! ¡No está! ¡No está! ¡Oye, por cierto! ¡Ve tomar agua! ¡Ah! ¡Hola! ¡Sí está mi papá! ¡Sí está! ¡Está durmiendo! ¡Vejate! ¡Déjalo ahí! ¡Déjalo ahí! ¡Déjalo ahí! ¡No le dé letras porque si no te está todo el piso! ¡Déjalo ahí! ¡Déjalo ahí! ¡Ya, papá! ¡Chao, papá! ¡Déjalo ahí! ¡Ya lo dejé! ¡Ya lo dejé! ¡Ya lo dejé! ¡Sí! ¡¿Dónde estás?! ¡Aquí abajo! ¡¿Dónde te fuiste?! ¡No sé! ¡Pensé que estabas afuera! ¡No! Estaba ahí hablando con mi papá un rato! ¡Ve a romper tu piso! ¡No! ¿Por qué? ¡¿Qué haces?! ¡No me peguen chistazos! ¡¿Por qué rompes el piso?! ¡A mi papá le tomó mucho trabajo hacerlo! ¡Estoy aburrido por eso! ¡Porque como no tengo tampoco mamá! ¡Ya sé! ¡Solo trabaja en! ¡Sí! ¡Solo trabaja en! ¡No, espera! ¡Espera! ¡Tengo hambre! ¡Voy a comer esto! ¡No! ¡Esperate! ¡Y si llamamos ahorita! ¡No te comas! ¡Ya me lo comí! ¡Pareces timo comiéndote todo! ¡Me cayó mal! ¡Ya, con razón! ¡Sí, aquí es donde piso! ¡Mira! A veces... Ayer... Ayer caminé por afuera, pisé caca de perro y lo puse piseca y te lo comiste. ¡No! ¡Sí! ¡¿Qué dices?! ¡Ay, no! ¡Oye, Milo! ¡Y si llamas a Vita! ¡Quizás se le traiga comida! ¡Alguien dijo Vita! ¿Qué? ¡Hola! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Quiere su fantasma? ¡No, pero escuché que dijeron Vita y ahí se pshu! ¡Y aparecía aquí! ¡Hola! ¿Quiere poderes mágicos? ¿Cómo es que entraste desde mi cuarto? ¡Estamos todo el tiempo disfriendo! ¡Te espía de noche! ¡Te espía de noche! ¡Te espía de noche! ¡Estamos te armando! ¡Sí! ¡Qué asco que eres Vita! ¡Es que yo te protejo día y noche! ¡Tú estabas enfrasada y hacía frío y te arrope! ¡Vita, acosador! ¡Eres un asco, Vita! ¡Vita! ¡Acosador de mujeres! ¡Vita, es! ¡Oh, no! ¿Y de dónde te escondías Vita? Acá en la lámpara. A lo mejor escondite en la casa de Bebe Mora. ¡Claro! ¡Estaba aquí! ¡Ni te diste cuenta! ¡Es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Yo no puedo decirlo de mejor manera! ¡Ven! ¡Oye, Vita! ¿Qué hacían aquí en la casa de Bebe Mora? ¡Ven, Vita! ¡Ven! ¡Nada! ¡Comiendo! ¡Intentando comer! ¡Intentando comer! ¡Comida! ¡Comida! ¿Qué vamos a comer? A ver, ¿qué hay en la heladera? ¡No, pero! ¡Nada! Te íbamos a preguntar a ti si tenías comida. ¡No! ¡Es verdad! ¡Yo no soy timo! ¡O sea! ¡Vienes a mi casa! ¡Me espías! ¡Y no traes comida! ¡Perdón! ¡Holo! ¡Hala! 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 ¡Dame la heladera, la pongo bien, tonto! ¡Ya aburre, timo, con eso! ¡Sí! ¡Ah! ¡Sea un poco más original, hace otra cosa! ¡Dame la heladera! ¡No, no, no! ¡Pérate! ¡Luego hace fortaleza, por ver su fortaleza! ¡Ah, sí! ¡No le entiendes! ¡Es muy original, timo! ¡Yo no hablo porque si no, ella me odia y no! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Salseo, salseo, youtuber! ¡Salseo, vamos! ¡Quién no dice que ya te odio! ¡Un bombazo informativo! ¡A ver! ¡Vamos, vamos, va! ¡Pantivo! ¡Vale, timo! ¡Voy yo, voy yo, voy yo! ¡Tú! 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 ¡Tienes uñas en los pies! ¡Woo! ¡Pero sí, tú! ¡Todo traje! ¡Es un traje! ¡Pero todos tenemos uñas en los pies! ¡No, yo, yo, yo tengo! ¡Mira! ¡Al contrario! ¡Si no tienes uñas en los pies, serías un deforme! ¡A ti, Dulce! ¡Dulce! ¡Dulce no te quiere! ¡Sólo te quiere por tus subs! ¡No! ¡Woo! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Vita! ¡Tiene otra! ¡Woo! ¿Qué? ¿Y qué le importa a ella? ¿Qué me importa eso? ¿Qué le importa a ella? A mí qué es eso. No sé. Se le pierden sus esperanzas. Sirve para algo. ¿Tienes comida? Sí, tienes comida por dos. Tengo un cofre y esto. Mira. No le hables asiativa. ¿Por qué? ¡Qué rico! ¿Qué eres? Un caramelo que me dio velocidad. A ver. ¿Qué tienes? ¿Qué? ¿Este cofre qué es? ¿Qué tienes para comer? ¿Qué tienes para comer? ¿Y este cofre? ¡No con el cofre! ¡Woo! 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 ¡Me llevo todo esto! ¡Yo me llevo, yo me llevo, yo me llevo! ¡Woo! Oye, pero esto, oye, pero esto, ¿de dónde lo sacaste? ¡Mira, mira! ¡Está rico! ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿De qué? Me lo llevo en Bray. ¿Cómo que te lo llevaste? ¿Cómo que te lo llevaste por ahí? ¡Se nota que no escucho nada! ¡No! ¿Cómo que te lo llevaste? ¿De dónde sacaste el cofre? A ver, déjelo, déjelo. ¿De dónde te vas? Sí, déjelo que te lo llevaste. Déjelo que lo diga. Déjelo que lo diga. A ver. ¿De dónde se lo hace? A esto. No se ría. Es un gran tesoro. ¡Ya déjeme comer los carameles! ¡Que me aturde con el sonido del micro! ¡Mira! ¡Mira de volumen! ¡Mira! 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 ¿Qué? ¿De dónde sacaste? Tenemos que ir al gran tesoro. Tenemos que ir al gran tesoro. ¿Qué? ¿Qué gran tesoro? ¿Qué gran tesoro? ¡Mira, turno! El gran tesoro donde encontré esto. ¡Hay más! ¡Uy, no! ¿Más? ¿Pero que no puedo ni consumir todo esto? A ver, no te estoy comiendo todo. Hay mucho más. ¡Qué rico! ¡Oye! ¡Síganme! ¡Vengan! Oye, pero espérate. Bueno. No, espérate, espérate. Dime. Dime. Ya que no te acordaste de nada de lo que te dije. Sí, es verdad. Esto de aquí te lo dieron por cuando tú estabas caminando, ¿verdad? Te lo encontraste y lo trajiste aquí para que nosotros lo comamos. Claro, y nos dijeron un tesoro para no decir que lo robó. ¡Obvio! ¡Todo ha sido un plan macabro! ¡Oh, no! Bueno, pero comamos los caramelos. ¡Vamos! Yo estoy comiendo. ¡Cómalo, comalos! ¡Sí! ¡Cómalo, comalos! ¡Cómalo, comalos! ¡Cómalo, comalos! ¡Yo comé! ¡Yo comé! ¡Yo comé! ¡Yo comé! ¡Oigan, chicos! ¡Oigan, chicos! ¿Qué? 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 ¿No sienten como que no pueden dejar de comer? Sí, no puedo. ¡No puedo! ¡Yo sí! ¡Está muy bien! ¡Estoy mareado! ¿Qué nos pasó? No siento ni nada, pero no puedo parar de comer. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¡Eso mordo! ¿Qué le pasó? ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Yo soy normal! ¿Tú estás...? ¡Ah, tío, ya! Sí. ¡Espera, tranchiste! ¡Gordó! ¡Nos convertimos en gorditos! ¡Por eso tú no te cometiste nada! ¡Pero por qué! ¡No sé qué! ¿Por qué? Nos convertimos en gorditos, pero Timo ya estaba gordito. ¡Para mí en las pies de Mora! ¡Mira Mora! ¡Mira Mora! ¡Sigamos comiendo! ¡Sigamos comiendo! ¡El gordó! ¡El gordó! ¡Pero espérate! ¡Porque siguen comiendo! ¡Si no paras de comerme todo! ¡No! ¡Chicos! ¡Pero me siento muy mal! ¡Chicos! ¡Dejen de comer! ¡Chicos, chicos, chicos! ¡Dejen de comer! ¿Por qué? ¡Mira mi caramelo! ¡Porque mira lo que te has hecho! ¡Mira lo que te has hecho! ¡Y ahora cómo volvemos a la normalidad! ¡Mira el caramelo! ¡Mira la forma del caramelo! ¡Sí! ¡Mira el mío! ¡A ver! ¡Está todo gordo! ¡Oigan! ¡¿Qué? ¡Me parece que esto solo lo puede arreglar el... ...el... 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 ¡Mira, mira! ¡Mira el... ¡Mira la tierra! ¡Mira la tierra! ¡A ver el bate! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira el super bate! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Todo deformado! ¡Tú tienes que estar del mismo tamaño! ¡Porque ya estabas gordito! ¡No! ¡No! ¡Hola! ¡Lo que me dijo! ¡Es verdad! ¡Es que cuando hablamos la cosa no escucha! ¡Sí! ¡Cuando hablamos la cosa no escucha! ¡Y por eso se lo dije por todo! ¡Ve! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ustedes! ¡Mira el perciar, perciar, perciar! ¡Ustedes! ¡Mira el perciar, perciar! ¡Vete aquí! ¡Vete! ¡Ay! ¡Ay! ¡No puedo parar de comer! ¿Y si vamos al hospital? ¡Sí! ¡Vamos al hospital! ¡Sí! ¿Dónde está el hospital? ¡Pérate! ¡Me perdí! ¡Ah, te sigo, mi lado! ¡Vamos! ¡Cruzando el perro! ¡Espérenme, que estoy gordo! ¡Ah, cierto! ¡No podemos caminar muy rápido! ¡Espérate! ¡Ay! ¡Ay! ¡Espérenme! ¡No puedo! ¡No puedo saltar aquí! ¡Ya te ayudo! ¡Ya te ayudo! ¡Ahí está! ¡Salta, salta, salta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Ya está! ¡Vamos! 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 ¿Dónde está el hospital? ¡Vamos! ¡Yo voy rodando! ¡Ay! ¡Yo también! ¡Vamos! ¡Yo también! ¡No! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso nos pasa por comer las cosas que nos da Timon! ¡Sí! ¡Mira! ¡Tengo un caramelo fiel de la espalda! ¡No! ¡No! ¡Yo no lo veo! ¡Dejen de comer! ¡Ya no coman más! ¡Yo voy rodando con Heathcliffle! ¡Mira! ¡Estoy respirando! ¡Mira! ¡Yo también! ¡Sigamos corriendo! ¡Nos ayuda! ¡Corre! ¡Nos ayuda! ¡Corre! 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 ¡No! ¡No voy a correr! ¡Corre! ¡Corre! ¿A dónde vamos? ¡Al hospital! ¡Al hospital! Ok. Ok. Para preguntar al doctor cómo podemos arreglar nuestra gordura extrema. ¿Dónde está la puerta? ¿Dónde está la puerta? ¡Aquí! 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 ¡Welcome! ¡Welcome! ¡Pero esta señora no habla! ¡Vamos a con el doctor! ¡Algún día me va a preguntar! ¡Ah sí! ¿Dónde estás Mora? ¡Ven! ¡Aquí Mora! ¡Aquí! ¡Aquí ven! ¡Estoy reviviendo! ¡Pero! ¡Estoy reviviendo! ¡Oh! 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 Sí, me di cuenta Me están rompiendo Las baldosas del piso ¿Por qué comemos demasiado caramelo? ¡No soy la panza! Sí Sí Sí, me imagino Yo soy dentista No soy nutricionista Pero Les puedo recomendar Correr De la casa del abuelo A la casa de Evita Eh... 42 mil veces por día ¿Pero qué? ¡Madre mía! ¿Qué? ¿Qué? Prefiero ser gordito No, no, no O corren O se queden Pero si están así gorditos Y siguen engordando Eso les afectará su salud Pero... Pero mira Timo sigue vivo No, pero Timo está bien Ustedes están mucho más que él ¡No! De hecho Timo Ahora pones un palito ¿Qué? ¡Hala! No Escucha ¿Por qué te aumentó la cabeza? ¡Se me hinchó la cabeza! ¡No! Yo les dije Les dije Les afectará su salud ¡Ahora! ¡A correr! ¡A correr! ¡Ahora! ¡No paso por la puerta! ¡No! ¡No paso! ¡No pasa! ¡No paso! ¡No paso! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Sí, ya, sí! ¡Ya! ¡Ahora sí! ¡Corre! Vamos a empezar a correr ¡Sí! ¡Corre! ¡Ah! ¡Me cansé! ¿Qué haces mora? ¡Deja de comer los caramelos! ¡Milo! ¡No puedo! ¡No puedo parar! ¡Me voy! ¡Me cansé! ¡Milo! ¡Deja los caramelos! ¡Creo que voy a explotar! ¡No! ¡Creo que voy a explotar! ¡Me estoy desinflando! ¡Aaah! ¡Aaah!